Aquello que haces por costumbre, lo que te contó la vecina, ¿será cierto? Ahora en Conciencia Médica, Demoliendo Mitos. Este Demoliendo Mitos es para introducir en una patología que es una enfermedad autoinmune. Pero vamos a demoler básicamente tres mitos de las enfermedades reumáticas. Uno siempre cree que las enfermedades reumáticas afectan nada más a los ancianos. No, y no es así. ¿No es así? No. También puede empezar en los adultos jóvenes. Lo que pasa es que es una enfermedad bastante agresiva. Y lo que pasa es que las articulaciones tienen una... ¿Cómo me sale? ¿Me ayudás? A ver, ¿qué querés? No sé qué querés repetir. Como que están recubiertos y se pierde esa cubierta. La articulación, la sinovial. Ahí está. Se pierde esa... Entonces ahí se frisionan. Se desgastan. Se desgastan y empiezan a frisionarse los huesos. Y el líquido sinovial también reduce. Entonces hace de que el roce de los artículos de los huesos empiezan a ser sintomáticos. Entonces tenés inflamación, hinchazón, dolor, rubor. Pero eso no se ven los ancianos nomás. No, no, los adultos jóvenes. Bien. Otro de los mitos que hay es que las carnes rojas producen artritis. La verdad que si fuera así en Argentina, más del 80% de la población tendría artritis. Con lo cual, no. Bueno, sí, las carnes rojas tienen muchas pulinas que se transforman en ácido úrico en definitiva en el cuerpo. Pero no se asocian a artritis directamente. A otra enfermedad. A otra enfermedad que puede ser la gota, pero también depende de cada persona. No es que todo el mundo que coma carne va a tener gota. Así que otro mito derribado. Y hablando ahora de los cambios de temperatura que recién estuvimos charlando bastante, producen artritis. También es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura no hace que se te produzca la artritis en definitiva. La artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica. Y es genética. Que tiene otros mecanismos por los que se desencadenan. Y no es que se desencadene por el frío o por el cambio de la temperatura. Introduciendo esto de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad muy frecuente y mucho más frecuente de lo que uno cree. En Estados Unidos hay más de un millón de afectados, de adultos afectados por esta enfermedad. Y es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo organismo no reconoce a partes de él como propias. Entonces el sistema inmunológico se pone en marcha para atacarlo. ¿Y qué es lo que ataca? Lo que vos decías hoy. La cubierta de las articulaciones, la sinovial. Entonces como no las reconoce como propias, las empieza a atacar, las empieza a inflamar. Y se producen todas las alteraciones y todo lo que tiene esta enfermedad. Que sobre todo afecta a articulaciones chicas, como son las articulaciones de las manos. Entonces los pacientes van teniendo inflamación, que se caracteriza por estar la articulación hinchada, colorada, tiene dolor, tiene disminución en la movilidad de todo esto. Y si esto no se va tratando, no se va revirtiendo, con el tiempo va generando deformidad. Y sobre todo en la mano, porque son las articulaciones pequeñas. ¿Esa deformidad se puede operar? Y si es muy invalidante, se puede hacer alguna corrección quirúrgica, pero no es un tratamiento de primera elección. Claro, lo que uno tiene que hacer es que no se llegue a esa deformidad. Esa era un caso extremo. Una cosa del frío-calor, porque puede prestar a confusión. La artritis reumatoidea, que ahora vamos a hablar por qué es una enfermedad reumática, qué es una enfermedad reumática, pero alguna enfermedad reumática, entre ellas la artritis, que a veces se puede asociar con fenómeno de Reynod. Fenómeno de Reynod es una vasculitis periférica, una inflamación de los capilares, de los extremos de las arterias, más chiquititas, las que están en los extremos, que por el frío pueden hacer una constricción importante y provocar dolor. Es lo que decía Norberto de este chico en Estados Unidos, por el extremo frío, pero bueno, no es que tenga Reynod ese muchacho, seguramente es por el extremo frío, pero en situaciones normales, a veces la mano a lo mejor se pone en algo frío. Los extremos, los extremos de los distales. Distales, bien extremos. Entonces por ahí, tengo dolor cuando hace frío. Capaz que lo que estás teniendo es un Reynod y no un agravamiento del dolor por la artritis, sino puede haber cosas asociadas, pero en general no es tan así. ¿Y qué más podemos decir de la artritis reumatoidea? ¿Qué es? ¿El diagnóstico lo presume? ¿Qué es? ¿Qué es una enfermedad reumática en general? Pues está dentro, el artritis reumatoidea está dentro de un... Sí, 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 dijimos que es una enfermedad autoinmune. Ah, ya está, listo, perdón. Me perdí, me perdí, me perdí. Que atacaba las pequeñas articulaciones, que inflamaba, bueno, que podía producir discapacidad, ¿por qué? Porque no permite la motilidad, sobre todo de las manos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo llega el diagnóstico un clínico? Como vos, Miguel, por ejemplo. Bueno, primero es clínico el diagnóstico, básicamente es clínico. Bueno, sí, me duelen los extremos de las manos, cuando muevo los dedos, los pies. Puede tomar el tobillo, puede tomar otras articulaciones, pero en general las más comunes son estas. Bueno, básicamente se examina si hay las articulaciones, la movilidad, si duelen al moverlas, en forma pasiva o activa, es decir, que uno la mueva, o en forma voluntaria el paciente, si las articulaciones están coloradas, están inflamadas, es decir, que están rojizas, están calientes, aumento de temperatura, y eso puede dar una presunción del cuadro clínico, y bueno, a partir de ahí ya sí se lanzó una batería de estudios que no hay uno definido, pero, por ejemplo, primeramente radiología, radiología, ver una placa de mano, de pies, ver algunos detalles de punto de vista del laboratorio, HMI a algunos anticuerpos, cómo ser los factores reumatoideos, y bueno, ahí hay una cantidad de datos que no importa, eso lo hacen médicos, Sí, hay análisis específicos que orientan hacia una enfermedad de este tipo. Exactamente. Ahora, ¿esto tiene cura o se mejora? Se mejora, no tiene cura. Claro, haciendo estos tratamientos de los que tantos hablamos, como fisioterapia, ejercicio, educación, y hasta posiblemente llegar a una cirugía, Y drogas, y fármacos. Y medicamentos también. Y fármacos, claro. Haciendo una... ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque teniendo una buena prevención, y agarrándole a la enfermedad a tiempo, y haciendo un tratamiento rápidamente, podemos evitar que se nos destruya la articulación. Que eso sí, no tiene vuelta atrás. No, 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 es que se... Es decir, no lo podemos prevenir, es decir, no es como otras, patologías que yo, bueno, puedo tomar conductas para evitar tenerla. Bueno, lo que hiciste, como hice el hijo, tomarlo bien de inicio. Es decir, empiezo a tener estos síntomas, consultar rápido. No dejarse estar. No dejarse estar. Porque ya cuando se llegue al extremo de deformidad de manos, dedos, articulaciones, obviamente es todo mucho más cuesta arriba. No. Y el arsenal terapéutico hoy en día está compuesto por muchas drogas, que en general son inmunosupresores, que se utilizan específicamente, y que pueden controlar la evolución de esta enfermedad, que tomada tiempo no tendría grandes problemas de pérdida de funcionalidad de la mano, sobre todo estas personas. De todas formas, como decía Miguel, el diagnóstico es clínico, y ante la presunción o una... Sobre todo son mujeres, de cada cuatro enfermos, tres son mujeres. Siempre nos pasa lo mismo. Y bueno, esto lo tienen ustedes. Esto de las autoinmunes en general es de ustedes. Entonces, si sos mujer de mediana edad de la vida, te levantás a la mañana con las articulaciones, sobre todo de la mano, medias entumecidas, ves que hay alguna alteración del color en las articulaciones, te cuesta moverla, vas a consultar a tu médico de cabecera, a tu médico clínico, y es probable que tu médico clínico te oriente y te empiece a ver y a pedir estos análisis, o el médico clínico te derive un especialista de esto, que es el médico reumatólogo, que es el que está más actualizado sobre este tipo de patología y de enfermedades. Y en definitiva, son los que te van a tratar, el clínico y el reumatólogo, este tipo de patologías. Y como te decía, hay un arsenal terapéutico hoy de medicación que es muy vaxto y depende de cada paciente y de cada persona. Y creo que mucho de esto de las enfermedades autoinmunes, el futuro va a ser la medicina personalizada. Sí, 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 lo que está yendo en muchos aspectos. Creo que para cada paciente va a tener su medicación específica por los motivos que sea, ya sea porque tiene alguna resistencia, por alguna otra cosa, pero va a ser el futuro de esto la medicina personalizada, con lo cual, tomado a tiempo, verdaderamente no va a traer secuelas. Sí, el abanico de tratamiento es muy vasto desde el punto de vista farmacológico, desde antiinflamatorios no esteroides, hasta, bueno, farmacos corticoides. Obviamente está el criterio del médico y de acuerdo a la resistencia, la respuesta que tenga el paciente, van a ser de inicio, van a ser más tardíos, también están los inmunosupresores, como el metotrexato, otras variantes como el de flumnamida, no importa los nombres, hay una variedad grande, y bueno, ahí por eso este tratamiento estrictamente al reumatólogo. Y el mantenimiento, y muchas veces hay que ir, a veces rotando el tratamiento, porque se inicia, hace buena respuesta, después hace brotes, esto también evoluciona por brotes, hay época del año que puede tener más dolor, y bueno, a veces hay que modificar el tratamiento, es decir, necesita un seguimiento muy estrecho por el reumatólogo. Y no solamente de esto, sino también medidas generales, ejercicio, fisioterapia, para que el paciente haga ejercicios, que estén indicados para... Hay gente que muchas veces ve como una alternativa la cannabis. Y yo hablando con un médico, me dice que sí, mucha gente a veces lo utiliza como terapia, pero el problema es que genera adicción. Pero terapia para qué, para disminuir los síntomas, o para disminuir el dolor, el dolor, la molestia. Claramente. Así que desde nuestro punto de vista, no, no lo recomendamos. Hay muchas otras alternativas, que como dice Miguel, se pueden ir rotando. Claro, hoy todavía no... no podemos decir ni que sí, ni que no. Casualmente, en el día de hoy, Francia autorizó un medicamento derivado del cannabis, que es un aerosol, cuyo nombre comercial va a ser Zavitex, que está en la etapa de comercialización, y sobre todo lo van a utilizar para una enfermedad, que es la esclerosis en placa. Con lo cual decir, que esto hoy lo que es hoy no, por ahí mañana es sí. Claro. Hay que ver qué avances hay. Uno sabe que en ciencia, nunca uno puede decir que no. Exactamente, porque uno nunca lo sabe. Queremos mandar un saludo a Jimena Belingo, que nos había escrito en nuestra fanpage, a propósito de la artritis reumatoidea, y lo que ella padece de esta enfermedad, y bueno, todo lo que sufre por ella, y bueno, así que esperemos haberle aclarado algunos conceptos en todo esto. Jimena dice que tiene 43 años, y tiene dos hijos, bueno, que es antecedente, importante que se lo comente a su... No, dice que no tiene hijos. Ah, no tengo hijos, pero dice que... Bueno, a los que tengan, pero leí mal, a los que tengan... Turno para el oftalmólogo, para Miguel. No, está claro, no tengo, me comiendo, este, que lo hagan consultar, y verlo con tiempo. Exactamente, ver también, Jimena no es de acá, de Argentina, hay que ver qué disponibilidad de medicamentos, ahí en el país donde está ella también. Exactamente. Así que bueno, esperamos haberte aclarado algo, con esto de la artritis reumatoidea, y los mitos de las enfermedades reumáticas.